de nuevo en el entreno hola casi que no la saco de las cámaras si tenía mucho sueño mucho cansancio me tengo que sacar la amarrada casi y aquí está amarrada la bicicleta estamos preparando un pequeño reto que tenemos ambos que es el 13 de noviembre que es el gran fondo del azúcar son 180 kilómetros es de cali a buga de buga al lago calima y de regreso como estas países yo pienso que bien lo máximo que yo he hecho 120 kilómetros entonces me desafían 180 pero esa es una preparación para algo grande que tenemos para anunciarles y se los anunciaremos ese mismo día por la noche a que nos estamos preparando los dos y va a ser nuestra primera grande donde vamos a participar los dos el tema de hoy cuál es la pereza cómo superar la pereza que tuve hoy la pereza que nos da a veces entrenar el truco que yo utilizo para combatir la pereza en días como hoy que no me quería levantar es imaginarme en la persona que me convertiría si dejo de hacer deporte entonces eso sería una persona perezosa que no se siente como tan contenta consigo misma y con su cuerpo y adicionalmente porque conscientemente sé que entre más me demore en empezar a hacer mi ejercicio más duro va a ser entonces este primer día puede ser el complicado el difícil luego va pasando y va pasando y te vas acostumbrando hasta que ya es más fácil el truco que yo utilizo para vencer la pereza es recordar esos objetivos que tengo normalmente busco tener siempre un objetivo presente una competencia o un reto personal o simplemente un objetivo de bajar un poco más de peso siempre usted tenemos objetivos grandes también objetivos cortos a mediano plazo cada vez que tengo pereza y no quiero salir a entrenar lo primero que se me viene a la cabeza es que si yo no salgo a entrenar ese día si yo no hago ese día lo que tengo que hacer ese objetivo se me va a alejar aunque sea un día va a estar un día más lejos entonces chicos a detectar cuál es esa debilidad de ustedes en cuanto a la pereza y a detectar cuál es el truco para combatirla vamos a levantarnos de la cama vamos a activarnos un abrazo muy grande chau